Música De igual manera, Valleín realiza capacitaciones a los empresarios para fortalecerlos. También se hizo el lanzamiento de la aplicación Impecable. La gobernación del Valle del Cauca busca brindar asesoría a empresarios y emprendedores por medio del programa Valleín. El Valleín-Tuluá es un programa de la gobernación del Valle del Cauca que atiende emprendedores y empresarios que estén desde su día de negocio hasta ya su negocio consolidado. A nivel del Valle del Cauca tenemos ocho puntos Valleín que acogen a todos los municipios. Estos puntos están situados en Cali, Palmira, Buenaventura, Zarzal, Caicedonia, Buga y Tuluá. Lo que nosotros ofrecemos son asesorías a emprendedores y empresarios y en ocasiones abrimos cupos para Capital Semilla. Valleín atiende el tipo de emprendedores o empresarios que requiera la asesoría según sus necesidades de idea de negocio. Si ya tiene su negocio consolidado, obviamente ya con ellos hacemos otro trabajo diferente, le damos toda la oferta institucional y los postulamos para Capital Semilla que son convocatorias que salen por parte de la gobernación del Valle. De esta manera Valleín está abierta a cualquier empresario o emprendedor vallecaucano que quiera hacer empresa. O sea, Valleín es tan amplio que cualquiera persona que tenga una idea de negocio, de hecho que no esté ni en funcionamiento, puede entrar a aplicar a Valleín como tal. Nosotros pues es importante que sepan donde estamos ubicados. Estamos ubicados en la oficina de la zona centro, allí en el centro diagonal a la DIAN y también hicimos un convenio muy importante con la Universidad del Valle, donde los profesores nos están dando diferentes asesorías y estamos ubicados en la Universidad del Valle, sede Príncipe. Valleín se encuentra ubicado en la oficina de la zona centro diagonal a la DIAN y en la sede Príncipe de la Universidad del Valle. En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Vida Silvestre, la Corporación Autónoma Regional del Cesar liberó un puma hembra que fue rescatado el pasado miércoles en el patio de una iglesia del municipio de Agustín, Codazzi. El operativo fue liberado por profesionales de la red de fauna silvestre de Corpo Cesar. Previo a su liberación, el puma fue sometido a una inspección fisiológica permanente para constatar el buen estado de salud. El felino presentó un buen pelaje brillante, sus mucosas oculares y bucales rosadas con un buen llenado capilar. Su comportamiento salvaje, un indicador que no ha tenido contacto con seres humanos, manifestó el médico veterinario de Corpo Cesar Marino Zuleta. El ejemplar corresponde a un felino puma juvenil hembra de 22 kilos. Durante su estancia en el Centro de Atención y Valoración de Fauna y Flora Silvestre, se mantuvo hidratado y en constante monitoreo. De igual forma, se liberaron 50 tortugas morrocoy, 4 ñeques, 2 guacamayas, 1 águila pescadora, en área protegida de la empresa privada Drummond Limitada. Paso Salud S trabaja hacia la acreditación. Procesos como humanización, tecnología, seguridad, acceso a la salud, entre otros, son los ítems que se fortalecen para tal fin. Los estándares tal vez más importantes son los de atención al usuario, que definen cómo se planifica, cómo se implementa, cómo se evalúa y cómo se mejora. Todos los procesos que un usuario y su familia tienen que hacer para poder recibir un proceso de atención, para revenir los daños que se generan en las personas durante un proceso de atención, garantizar la humanización, la gestión tecnológica, la responsabilidad social, entre otros. La humanización es uno de los principales aspectos dentro del componente de salud, uno de los más complejos en lograr la acreditación. En el país hay 15 mil prestadores y de los 15 mil solamente hay 36 acreditados en el país. Estamos viendo todas estas condiciones que hacen que el paciente se atienda en una forma humanizada, respetando sus derechos y deberes, que nos da la constitución y que nos da la ley en salud. Ese es el objetivo grande. Hay variables específicas para el mismo sector y también la interacción de todos los grupos de interés relacionados con las entidades, pues hace que sea más complejo que una organización o una empresa común y corriente. La finalidad es lograr el 100% de los componentes requeridos antes de finalizar el año y entregar el proceso ante el ente certificador para su trámite y aprobación. Está usted viendo Panorama Nacional. La gobernadora del Valle habla sobre la crisis de la salud y la influencia negativa que tiene en el sistema de salud pública, el impago de la EPS en todo el país. Lo que más afecta a los hospitales públicos es precisamente la deuda que tienen las EPS con los hospitales. El flujo de recursos que no llega a tiempo. Los hospitales están prestando servicios, pero las EPS no le pagan rápidamente y eso hace que haya desunos financieros, tienen que hacer precios para poder que se puedan financiar. Lógicamente, pues eso se le carece lo que está en el eje de la EPS. En el Valle del Cauca las deudas de la EPS son superiores a los 250 mil millones de pesos, lo que obliga a las directivas departamentales y hospitalarias a tomar decisiones en la defensa de sus presupuestos y la atención de los pacientes. Pues, señor, en el departamento del Valle del Cauca pueden estar debiendo más o menos 250 mil millones de pesos. Las EPS no tendrían problemas en los hospitales. Ha habido algunos problemas que tienen que ver con el no post. En muchas ocasiones las EPS decían los recursos de lo que tiene que ser el post, lo envían para el post. Y eso se ha hecho de que haya dificultades financieras. Ya nosotros, desde el departamento del Valle del Cauca, esas deudas de no post, con todo EPS, lo que hicimos fue que esos recursos se los estamos pagando, pero los que los vamos dando directamente a los hospitales. Por eso hemos logrado sacar las recursos que están ahí adelante. Para la gobernadora del Valle, también es claro que se deben implementar mecanismos que garanticen la transparencia de las contrataciones en los hospitales públicos del país. Hay factores internos de los hospitales, pero hay factores externos que son los de la PPR. Pero, lógicamente, lo que hemos hecho también en los hospitales del Valle del Cauca es mejorar la parte financiera, la vacunación, darles un orden, hacer unos procesos claros, transparentes. Y eso ha hecho posible que haya mejorado progresivamente los hospitales. Estudiando con energía, así se llama el programa de responsabilidad social de la empresa Dispac, que le permitirá a 50 jóvenes chocuanos de bajos recursos económicos estudiar becados en la Universidad Tecnológica del Departamento. Y esperamos que en el futuro esto pueda ser permanente, ya que todos los años tengamos la posibilidad de becar a 5 estudiantes y con el fin, definitivamente, volver a nuestro departamento más competitivo. Ya que los jóvenes que hoy en día, con gran capacidad intelectual, no tienen la posibilidad de ingresar a una universidad tan prestigiosa como esta, por temas económicos, hoy en día nosotros queremos dar nuestro granito de arena. Y lo importante aquí es destacar ese espíritu de solidaridad con la población de jóvenes chocuanos. Esto nace de una gestión realizada con el gerente, doctor Fabián, y el resto de colaboradores. En alguna vez que tuvimos aquí una gran reunión donde hablábamos de que es importante impulsar la posibilidad de oportunidades para los jóvenes y hoy se está materializando. Y ese es solo uno de nuestros grandes proyectos, ya que para la presente vigencia la empresa va a ser una importante inversión de los recursos del programa de responsabilidad social e imagen corporativa en estas actividades que tienen por objetivo posicionar el departamento del Chocón y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Entonces, aparte del deporte, de la cultura, ahora ya le estamos apuntando al componente educativo. Mediante convocatoria pública se escogerán los beneficiados. De estrato 1 y 2, vamos a focalizar todo el departamento del Chocó para que simplemente no sea aquí 2, sino llegar hasta todas las partes donde Dispado ofrece un servicio de energía y, por qué no, donde hay estudiantes. Y vamos a tratar de establecer lo que es la media, indicando que esté combinado entre hombres y mujeres, que tengan oportunidades y además la diversidad de los diferentes programas que se han determinado para acceder a la beca. La rectoría también invitó a otras empresas a apoyar la educación. Solo así se les podrá brindar oportunidades a los jóvenes del Chocó. Decíamos aquí que la idea es cambiar un arma, a peor dicho, por un libro. Y en esta oportunidad se está materializando a través de Dispac. Siempre hemos estado muy atentos a la comunidad y nuestra visión es ser una empresa que sea reconocida también por los chocuanos como alguien que le está apuntando al desarrollo y al futuro de una comunidad como esta que hoy en día vemos que está apujando. Que jóvenes que empezaron sus carreras o que no las han empezado tengan la posibilidad de volverse profesionales y por qué no luego entrar a trabajar a esta prestigiosa institución, mejorar la calidad de vida, sacar a los chicos de actividades delictivas y mostrarles que a través de la educación hay un mejor camino. Por nuestras redes sociales y los diferentes medios de comunicación, les vamos a publicar información de cómo acceder a este importante beneficio, todos los pasos para que se den cuenta que esto es algo totalmente transparente. Bueno, jóvenes, Dispac les recuerda que somos una empresa chocuana, parachocuanos, muy comprometidos con ustedes, con sus procesos educativos y que estén pilas porque estudiar con energía sí paga. La empresa Dispac, a través del programa de responsabilidad social, también ha contribuido en el deporte de la región. La empresa Dispac, a través del programa de responsabilidad social, también ha contribuido en el deporte de la región.